Había una vez, esta historia se llama Viva Cristo Rey, pues todo comenzó hace muchos años, pues hubo un presidente que cerró todas las iglesias porque nadie, no quería ser presidente, que nadie le creyera a Dios. Así que le prohibió a todos los sacerdotes que daban misa, así que los sudianos de México se enojaron tanto que organizaron una lucha contra el presidente y mandó a sus secuaces a luchar contra los de México. Así que luego un, el presidente ya lo iban a matar, así que dijo, te voy a matar, mátame, pero yo prefiero morir con Dios. Así que antes de morir, gritó, ¡Viva Cristo Rey! Y luego lo mataron y tenía 13 años. ¿Y cómo se llamaba, te acuerdas? José Sánchez del Río. ¡Muy bien! José Sánchez del Río, un santo mexicano. ¡Qué hermosa historia, narrada por mi adorada nieta Isabel Cantú Abascal. ¡Bravo!